Música Escucha la voz del gran Maestro Que reconoces desde los tiempos antiguos Escucha la voz del gran Maestro Que reconoces desde los tiempos antiguos Aguardo que encuentres mi camino En la oración misericordiosa Aguardo que encuentres mi camino En la oración misericordiosa Aguardo que encuentres mi camino En la oración misericordiosa Recuerda tu retorno al origen Recuerda tu retorno al origen A la estrella, al sol, al cosmos Aguardo que encuentres mi camino En la oración misericordiosa Aguardo que encuentres mi camino Escucha la voz del gran Maestro 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 En la oración misericordiosa Amar lo que encuentres vida vivo En la oración misericordiosa Recuerda tu retorno al oriente Recuerda tu retorno al oriente A la estrella, al sol Al cosmos, a mi corazón saldrá Salud 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 Salud